De un soplo de aire fresco a dura como una piedra, ¿qué ha pasado con la relación entre el rey Carlos y su nuera, la duquesa de Sussex? Ver a un hijo encontrar el amor de su vida es un momento precioso para cualquier padre. Lo mismo puede decirse del rey Carlos III cuando conoció a la mujer que había conquistado el corazón de su hijo, el príncipe Harry, duque de Sussex. Según el biógrafo Christopher Anderson, el rey pensaba que Meghan Markle era completamente encantadora, al igual que el difunto príncipe Felipe. Al parecer, el sentimiento era mutuo, ya que otros dos expertos de la realeza, Omid Scabby y Caroline Durand, declaran que Markle se sentía tan cercana del rey que lo consideraba un segundo padre en lugar de un simple pariente político. Como todo el mundo sabe, Harry incluso pidió a su padre que llevara a su novia al altar en su boda después de que el padre de Meghan, Thomas Markle, se pusiera demasiado enfermo para viajar. Carlos aceptó encantado el honor, prometiendo hacer lo que Meghan necesite. Pocos años después, se dice que la relación del rey Carlos con Meghan Markle, duquesa de Sussex, se ha enfriado considerablemente. En el tiempo transcurrido desde que Harry y Meghan se mudaron a Montecito y empezaron a perseguir sus propios proyectos, solo han vuelto a ver a los miembros de la realeza mayor en un puñado de ocasiones. Incluido el funeral de la reina Isabel, y los reencuentros fueron al parecer breves. Ahora se rumorea que los Sussex rechazarán la invitación del rey para pasar las navidades con la familia, y un observador real tiene una teoría sobre el motivo por el que estos dos parientes políticos están enfrentados. The Sun ha conseguido una entrevista con la célebre biógrafa de la realeza Angela Levy, que tiene su propia opinión sobre la fractura del vínculo entre el rey Carlos y Meghan, duquesa de Sussex. Afirma que Carlos encontró a su nuera como un soplo de aire fresco al principio, pero que ese aire se enrareció rápidamente cuando la actitud de Markle se volvió dura como un clavo. Como heredero del trono, William, príncipe de Gales, siempre superaría a su hermano menor en importancia y privilegios. Levy dice que la duquesa recién acuñada se sentía molesta ante la idea de ocupar el segundo lugar, y como resultado comenzó a alejarse del suegro que una vez adoró, recibiendo sus invitaciones sin entusiasmo o rechazándolas por completo. Aunque el rey Carlos está supuestamente desconcertado por la fría recepción de Meghan Markle, Levy sugiere que su infancia juega un papel importante. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía solo seis años, y la relación con su padre es tensa. Esto, dice Levy, contribuye a la tendencia de Markle a simplemente cortar a la gente de su vida si dicen algo que podría no ser un elogio. En cambio, Katherine, princesa de Gales, tenía una vida familiar más estable en la que los problemas se resolvían. Mientras que Kate Middleton prefiere no hacer olas, Markle tiene una actitud de yo hago lo que quiero cuando se trata de asuntos familiares, afirma Levy. Meghan Markle podría haber enfriado su relación con el rey Carlos tras descubrir nuevas informaciones sobre su suegro y su esposa. Carlos y Camilla contrataron al tiburón de las relaciones públicas Mark Boland en 1996 para que la imagen de Camilla fuera más positiva en la prensa. El libro de Tom Bauer, Rebel Prince, The Power, Passion and Defiance of Prince Charles, esboza sus planes para revertir la imagen de la reina consorte, haciendo que la princesa Diana fuera menos popular. Bauer escribió, El primer obstáculo, acordaron, era desmitificar a Diana, presentándola como una histérica manipuladora. Meghan puede haber descubierto esto sobre Carlos. The Daily Beast informó que el rey también autorizó a Boland a filtrar historias negativas a la prensa sobre el príncipe Harry y el príncipe William cuando sólo tenían 13 y 16 años. La campaña para hacer quedar mal a los príncipes comenzó menos de un año después de la muerte de Diana. Las actuaciones del rey hacia su ex-mujer y sus hijos no le harían gracia a la mayoría de la gente. Una de las razones por las que se dice que la quinta temporada de The Crown hizo temblar a Carlos fue que no quería que se recordara al público su aventura con Camila.